cómo conducir un carro eléctrico si señores el día de hoy vamos a conducir el chido de 2s el carro eléctrico más vendido en colombia así que está súper aterrizado a la realidad el vídeo bueno cómo conducir un carro estos es relativamente sencillo es muy parecido a conducir un carro automático entonces ya les muestro tenemos acá tres pedales pero obviamente los más funcionales son acelerador y freno no tiene embrague obviamente ya que lo como les digo es un flow citó automático para qué sirve este pedal es que miren no tenemos freno de mano acá entonces como no tenemos freno de mano acá este pedal viene a ser el freno de mano bueno en cuanto a la barra de cambios tenemos aquí una perilla es un estilo con una guagua sí señor eso es con una guagua el carro tenemos aquí la barra de cambios solamente tienen neutro de hierro porque no tiene más cambios porque no tiene modo manual fácil los carros automáticos los carros eléctricos perdón el torque es instantáneo si entonces ustedes con sólo hundir el acelerador el carro bota toda la energía ahí mismo es como cuando digamos vamos a correr nosotros los seres humanos cuando uno va a correr alcanza su máxima velocidad en un momentico muy rápidamente lo mismo le pasa a los carros eléctricos ustedes con sólo acelerar dependiendo la cantidad de acelerador que es que utilicen el carro se mueve plenamente no necesito cambios para ir utilizando el óptimo de torque como lo hace un carro a combustión ya sea automático o manual no este carro por eso son automáticos porque solamente decir vaya para adelante siempre a usar el motor que en neutro o en reversa que también usa el mismo torque listo siempre tiene torque instantáneo para encenderlo obvia ya no es con llave sino con encendido de botón si ustedes quieren solamente prender los testigos del carro basta únicamente con sin hundir los pedales sin hundir ningún pedal hundir una vez y ahí el carro queda con el testigo prendido listo ahí tiene los testigos prendidos como moverle al ciclo 3 la llave del carro de un carro normal listo ahí tenemos los testigos bueno esto es muy sencillo esto no tiene tacómetro o bueno no si tiene un tacómetro dependiendo de lo que ustedes aceleran esto se va subiendo ya ahorita les muestro esto puede marcar cuántos kilómetros por ahora cuánta autonomía tenemos para seguir andando antes de ponerlo a cargar aunque lo recomendable no déjalo bajar de un 20 30 por ciento y aquí el nivel de energía que tenemos está casi al full solamente tenemos menos una rayita y tenemos lo que les digo 131 kilómetros de autonomía vamos ahora si encenderlo bien al carro listo para poderlo encender entonces el carro debe estar en n listo a la posición n acá pero le estén podiendo ver ahí en si tiene rn de listo entonces bueno le ponemos aquí freno y aquí ya no sale verde el testigo del estar stop espero lo estén pudiendo ver el testigo verde el estar stop y ahí el carro prendió obviamente el carro no suena cuando prende no suena entonces bueno por lo que es eléctrico no está en la posición en en este momento giramos la perilla a la derecha giramos la perilla a la derecha y ahí ya que ande allá quedó para andar hacia adelante pero no aquí no alcanza más era hacia adelante por lo en r primero miren que todo el rato estoy hundiendo el freno pero en este carro si uno le suelta el freno no avanza como en otros automáticos no avanza aquí hay una cosa verde que dice red miren ahí dice rey esto quiere decir que si yo estoy hundiendo el freno y estoy en un semáforo y voy en de no es necesario pasarlo a n porque miren si yo suelto el freno el carro no se va para adelante aunque suelte el freno contrario a carros que ustedes sueltan el freno y se van para adelante porque dice la casa está forzando aquí hasta que ustedes en una en el acelerador el carro no avanza eso quiere que el carro está listo para andar pero antes de eso tiene el freno de mano puesto mira igual un freno de mano al igual que en cualquier carro a combustión listo como se quita el freno de mano en hundimos el freno del pie pero freno de mano en teoría porque tenés con el pie pie izquierdo lo hundimos duro hacia abajo y ahí ya quita y ya liberó se apagó el testigo miren como se pueden dar cuenta ya no es el testigo el freno de mano puesto salimos hacia atrás empieza a andar por lo que realmente está en bajada con sólo soltar el freno listo normal ya para andar hacia adelante entonces bueno estamos en la posición n cierto pasamos a d y como les digo el carro no se va para adelante como los carros a combustión mira no está andando hay que acelerarlo para que lande no como en los carros automáticos y ahí ya empezó a andar uy suavecito miren ahí va marcando los kilómetros por hora ahí va marcando los kilómetros por ahí si ven que si en esta flechita azul ahí está el tacómetro no hay que meter cambios ni nada es sólo acelerar o frenar en el cambio de de simplemente es hacer eso aquí bueno vamos a girar derecha mire vamos a subir una loma lo mismo sólo acelerar y ya miren aceleramos y el carro como si nada miren sube divino ya vamos a 20 kilómetros por hora y el carro le valió madre le valió madre o sea tiene más fuerza que muchos carros a combustión pero que demasiado a no yo tengo un optro 1.8 me vale verga cual anda más un optro 1.8 este carro se con un otro 1.8 fácilmente fácilmente y si alguien tiene un sky active también se lo come te los juro las gracias es de los juro bueno listo pero bueno aquí en las bajas vamos hundiendo frenito y en las subidas hundimos acelerador y en planito vamos regulando con el acero no hay que meter cambios ni nada la perilla ya que vende así de fácil es conducir un carro eléctrico listo así de fácil me voy a cambiar de carril obviamente no para cambiar de carril y eso pues es muy sencillo no simplemente pues mirar los espejos normal como lo haríamos como lo haría cualquier en cualquier carro a combustión para los direccionales es muy sencillo que es la misma perilla de la izquierda su direccional para indicar que va a la derecha abajo direccional para indicar que va a la izquierda igual igual que en cualquier carro luces de parqueo listo eso sí es igualito si yo aprendí las luces pues gira esta perilla igual que en cualquier carro eso sí es igualito que en cualquier carro listo obviamente este este espejo se acomoda mirando toda la ventana atrás este espejo se acomoda mirando al lado este al lado derecho este pues al lado izquierdo cierto eso sea como acomodar un espejo yo tengo vídeos sobre eso no vamos a enfatizar mucho aquí simplemente acelerar y ya listo aquí ponemos el direccional suave y listo para cambiarnos de carril pues aceleramos y nos cambiamos lo que les digo no tiene cambios ni nada es un carro súper intuitivo es acelerar o frenar listo muy 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 sencillo señoras y señores es fácil de manejar o llegamos unos reductores de velocidad con un poquito de freno ir administrando un freno de acelerador y listo en la subida súper fácil sólo acelerar y ya como es un arranque en subida con un carro de estos muy sencillo aquí estamos en una buena subida vamos a ponerle aquí nos orillamos frenamos a cero este carro no tiene asistente arranque en subida miren si le suelto el freno miren se va para atrás listo muy sencillo sacar freno ir al acelerador ahí mismo y ahí mismo el carro arranca hacia adelante simplemente se saca el freno y vamos al acelerador y ya obviamente entre más duro ustedes usen el acelerador el carro más listo consume más energía listo ya para cuando ustedes se vayan a orillar a parquearse entonces freno un poquito tan 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 bueno y nos vamos a orillar aquí para no hacer tanto estorbo nos orillamos como en cualquier carro usando nuestro volante normal la posición del volante solamente es 2 a 10 no normal o 3 a 9 como ustedes lo quieran conducir listo llegamos a venga que yo necesitar un poquitico de reversa para terminarme estacionar listo claro que sí le pone le movemos la perilla de reminen estamos en desierto entonces entonces con el freno puesto le cambiamos a r listo no se puede hacer con el carro movimiento obviamente dejamos a ver con la perilla y listo simplemente es acelerar y él se empieza a mover hacia atrás listo bueno ya nos orillamos toda la cosa listo entonces para apagarlo muy sencillo ponemos el freno le colocamos en listo ponemos el freno de mano que en el pie hundiéndolo duro ahí ya lo podemos liberar y listo este carro no tiene p de parking entonces simplemente se deja en la n y hundimos el botón con el freno puesto hundimos el botón y listo ya totalmente apagado para los que quieran mis clases presenciales claro que ya se están dictando pero la información se da por instagram como arroba vicentico raya al piso de 13 es el único sitio donde damos información para las clases de conducción presencial listo refuerzo de conducción presencial si usted no vive en bogotá o no le respondí no se preocupe también les tengo mi curso virtual en patron es como un only fans pero de tutoriales de manejo listo entonces ahí yo le subí mis 40 mejores tutoriales en el orden el que ustedes deberían de aprender y además le soplo el examen práctico de conducción que hacen en las academias para sacar la licencia listo ahí está un examen que hicimos con un alumno sacamos como el 98 100% en mi curso virtual en peito entonces vayan se inscriben aquí abajo les dejo el link como comentario destacado nos vemos en un próximo vídeo chao